hola deseo compartir contigo el procedimiento del pintado de una taza de porcelana con el retrato de un perrito en este caso yo dibujé el perrito en una hojita de papel cedita y luego lo pasé lo calqué a la taza con un plumón indeleble lo cual es como hacer una calca directamente a la taza si no lo puedes hacer así lo puedes imprimir y luego con una hojita de calca puedes también traspasar el dibujo que es otra técnica que se puede aplicar viendo cómo te acomodes mejor puedes ir haciendo el boceto de tu cachorrito de tu gatito de cualquier animal que te gustaría pintar en tu taza como ven ustedes aquí el desarrollo es bastante práctico se pasa se traspasa mejor dicho la imagen a la taza y luego una vez ya con el delineado marcamos los ojos que son las partes más oscuras luego un poco también la nariz como para no perder las en las partes principales del rostro del cachorrito que estamos pintando en este caso como verán ya tenemos prácticamente listo y empezamos el pintado que básicamente con puras pinceladas finas y yo trabajo con pinceles este delgaditos para poder ir variando un poco el trazo el perrito es blanco no tengo la foto aquí lo tenía en mi tablet por eso es que tenía al costado la tablet pero es un perrito blanquito que voy viendo yo siempre en mi dispositivo y bueno cuando se en este caso como es blanco nunca va a ser blanco puro entonces tenemos que ir dándole primero la base del blanco para que se pueda ir pintando sobre eso ya que en la porcelana por lo general un trazo no queda prolijo no es un trazo medio traslúcido tenemos que ir rellenando a medida que vamos aplicando las pinceladas una vez que ya tenemos una base prácticamente en blanco que es casi siempre como se trabaja ya luego vamos a ir colocando un poco de color para darle un poco de contraste y así vamos viendo cómo se va formando en la imagen del cachorro rito el cual es bastante curioso ya que tiene el pelaje bastante desordenado como pueden ver ya avanzando un poco se le aplica un poco el color beige que es también para separar un poco las los pelos y luego se va a trabajar un poquito el ojo que es cuando yo por ejemplo pienso siempre que marcar el ojo es como para darle ya más personalización al al retrato no sabe que estamos pintando es como si me estuviera mirando el perrito así que me gusta siempre darle los ojitos y a la nariz que es una parte básicamente de colores negros con grises para que se puede ir mezclando nunca directamente negro siempre que jugar con tonitos entre azules negros grises combinando siempre por eso es importante tener tu paleta de colores al costado para que puedas ir jugando ya que así podrás ir obteniendo los contrastes los colores un poco más de realismo digámoslo así y ya que en realidad este no es un dibujo una pintura realista no es simplemente una ilustración a mano un retrato pintado con acrílicos así que lo ideal es que se vea la expresión del perrito los bigotitos la parte del pelaje y más que nada obtener la morfología de su cabecita sus ojos su nariz y así y dándole con más puntadas más pinceladas de diferentes tonos jugando un poco con los grises los beige los blancos vamos mezclando ya las pinturas ya acá más cómodos podemos ir dándole un poquito más de sombritas un poco más de contraste siempre chequea en la imagen para poder lograr éste cómo es la foto no para ir viéndolos donde tiene más luz donde tiene más pelitos oscuros hay que ir chequeando siempre la imagen es importante de la imagen a la mano aquí no se ve pero lo tengo yo en mi tablet frente a mí así que estoy mirando yo siempre miro mi imagen para poder chequear por donde tengo que ir porque si no pues me voy por todos lados y al final termino haciendo otra cosa así que también se los recomiendo a ustedes que tengan a la mano siempre su foto impresa es más es más práctico en este caso yo la tenía en la tablet porque bueno pero yo sí me gusta trabajar con una imagen impresa al lado como pueden ver ya va tomando forma la lengua tiene la nariz se nota un poco más los bigotes en la parte de las cejas también y en realidad ese perrito es un cruce de schnauzer así que tiene bastante los pelitos desordenados por lo general es bien peludito así que se presta para poder jugar ahí con las pinceladas como ustedes pueden ver luego para agregar un poquito más de realismo seguimos con los pelitos bueno en realidad depende de cada uno yo le agregado un poco más porque no me gusta colocarlo totalmente blanco lo he ensuciado un poquito para darle más más contraste y para que puedan notarse en la tacita de color turquesa que es lo que estamos trabajando básicamente los los materiales para usar en este caso son los acrílicos que es con lo que estoy pintando los pinceles finos yo me he comprado por ejemplo un juego de pinceles para manicure y con eso estoy pintando siempre porque tienen pinceles muy finitos y así puedo ir haciendo los detalles más minúsculos puedo hacer los pelitos además que son un poco más este fácil de usar en este caso para una taza o para algunos trabajos que son pequeños no así como pueden ver angelito que es el nombre del perrito ya está casi casi ya tomando protagonismo un poquito más los ojitos se marcan un poco más los ojos y así seguimos dándole más contraste en las partes oscuras de las orejas que lo que genera la sombra un poco más también al bigote se le marca un poquito más la otra oreja un poco las las cejas la nariz y está y seguimos trabajando de tal forma que lleguemos un poco más a la foto que tenemos de referencia siempre 15 de su foto para poder estar encaminados yo sigo con los pinceladas con los pincelazos porque a mí me gusta darle bastante protagonismo lo quiero decir no realismo porque en verdad en una taza de porcelana al menos yo no logro tener tanto realismo tampoco voy por ese camino en realidad pero si me gusta marcar un poquito más detalles estar siempre chequeando donde más le podría dar un poquito más de sombra a veces cuando ya no me dejo dejo de ver la imagen peco de darle mucho mucho a este mucha sombra no entonces por eso cuando ya ves que está muy oscuro el trabajo mucho negro de repente muy muchos grises le pones un poquito del blanco para bajar así que no te preocupes lo bueno de pintar es que en el camino se puede ir corrigiendo este detalle además de ideales que practiquemos que aprendamos para nada queremos lograr un trabajo perfecto de la pintura yo siempre espero algo espontáneo algo bonito algo que salga del momento algo que me nazca y que yo le doy tus conturos si sale mal algo pues lo corrijo y si no pues ya queda como experiencia así que no se preocupen pueden empezar de a pocos y de repente con un perrito un poco más sencillo no tan peludo como el mío de repente con un perrito de piel de pelaje lacio un poco más más plano y bueno así que chequen bien sus materiales antes de empezar a pintar es importante tenerlos y las pinturas en la paleta en un ladito para poder jalar rápidamente y poder mezclar y seguir pintando hasta que podamos lograr lo que estamos buscando finalmente le agregamos unos cuantos detalles unas flores para darle un contexto para no dejarlo solito además de como es un pedido para una señora pues las flores son bastante llamativas para las mujeres casi siempre así que le agregué las flores que me pedían porque fue una una amiga muy querida que me pidió este esa taza así que le agregué lo que más o menos deseaba y así fue jugando con los tonos siempre que jugar con los colores si vamos con un color fuerte buscamos uno más bajo para ir mezclando y generando contrastes no hay que tener miedo a la pintura simplemente le vamos agregando encima y lo bonito de la que el acrílico es que seca rápido así que no es muy engorroso trabajar con la con el acrílico puedes ir agregando muchos detalles depende de tu creatividad en el tema de las flores es infinidad de ideas así que lo ideal es que se vea pues algo llamativo algo temático bonito no le fue agregando más detalles a la flor un poco más de colores me gustó mucho pintar en colores fuertes así que yo siempre le voy agregando cositas detalles para ayudar al retrato y para que no se queda tan tan solito si gustan pueden seguir agregando yo agregué más flores fui agregándole más cositas dándole un poco como para llenar ese espacio y así sucesivamente así que les dejo a su creatividad a su criterio busquen una forma bonita también de acuerdo lo que ustedes quieren busquen una de repente no flores de repente buscarle ponerle un sol una luna de repente un fondito de la noche estrellada de repente un fondo de paisaje unos árboles en verdad depende de cada uno y de lo que tú quieras poner en tu taza en tu formato en este caso la taza es nuestro lienzo así que juega con tu creatividad dale con todo ve colocándole si gustas como te digo flores busca un poco en internet ideas para ir agregándole siempre así que ya queda en ti poder complementar tu retrato del perro de un gato puede ser también el pintado de otros temas que te gusten así que todo depende de cada uno no hay límites en cuanto a la pintura puedes ir haciendo todo lo que te guste y agregándole poco a poco va tomando ya prácticamente forma aquí una vez que ya tenemos las flores listas ya me lanzo y le escribo el nombre él se llama angelito en este caso yo lo hice a mano alzada el nombre ustedes lo pueden también hacer con un plumón si no tienen mucho pulso pueden hacerlo con un plumón indeleble escribirlo directamente y si quieren pues ya al final para darle más más protagonismo delineamos un poco las flores para que el negro marque un poco más la forma de todo lo que hemos pintado anteriormente y así chicos no está no es nada del otro mundo es más que nada dime pulso es verdad hay que estar siempre viendo la forma de trabajar con figuras más simples si no tienes mucho pulso trata de buscar figuras más sencillas que te sirvan y que no que tengas la confianza de poder hacer tus trazos yo aquí le puse unos puntitos de color dorado que es un acrílico dorado para darle un poquito más también de decoración y para hacerlo un poquito más más bonito ya finalmente con la resina la preparo y la voy agregando pero si tienen que tener en cuenta que el dibujo la pintura tiene que estar seca ojo por el tema de tiempo es que yo ya lo pongo aquí pero tienen que dejar que seque por lo menos unas horas igual seca bien el acrílico pero para no tener que correr riesgos como verán estoy agregando la resina con mi dedo y con un guante que es un poco más práctico para que no cometamos el error de que se chorree la resina o pase otra cosa así que ya lo están viendo una vez que ya está con la resina hay que dejarlo secar al menos un día 24 horas para que tengamos un trabajo bien terminadito espero les haya gustado y me puedan seguir aquí con más tutoriales gracias 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 gracias